Todo el mundo conversando porque tenemos más charlas en esta mañana. Ranking de políticos tóxicos. Daniel Grimaldi, director de Chile 21, de las fundaciones y tic-tac más importantes del país, que hizo un estudio sobre... del país, que reveló un ranking... Sí, así es, de políticos chilenos que usan lenguaje tóxico en redes sociales. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es ser un político tóxico? Buenos días, Gabriel. Daniel. Hola, hola, buenos días, gracias por... No, gracias a ti por tu paciente, porque han pasado muchas cosas. Sí, bueno, mira, consideramos políticos tóxicos aquellos que emiten mensajes con ofensas, con denostaciones, en Twitter principalmente. Ya, perfecto. Y sobre todo formulación de frases que te hacen abandonar una discusión cuando tú ves un mensaje que te parece tóxico, tú dices, no, me voy de aquí, o peleas. O sea, un mensaje tóxico es algo que no está, digamos, lanzado para generar una discusión sana, sino que está hecho para... Un ataque directamente. Un ataque, una ofensa. Que no contribuye, por supuesto, al lenguaje de la democracia, a lo que nosotros consideramos una deliberación positiva, pero que abundan. O sea, si tengo una charla, y en esa charla no planteo una idea, sino una ofensa en grupo determinado, una falta de respeto, ¿se podría considerar un político tóxico? ¿O es como un llamado? ¿O genera...? Mira, hay un rango de toxicidad donde podríamos calificar los de baja toxicidad, que tienen puntuación de 0.1, que son formulaciones pesadas, ofensivas. Nosotros analizamos esto con instrumentos de machine learning, con una... Los menos tóxicos no... ¿Cuáles son los menos tóxicos? Ay, yo quiero saber los más tóxicos. Sí, vamos de menos. Veamos el rango. Lo más suave que se puede encontrar... Lo más tiernos. Claro, son cosas como... Son incompetentes. Este político, la verdad que debiera mejor dedicarse a otra cosa. Ya. ¿Qué haces tú cuando... Claro, cuando alguien te dice eso, tú dices, me está atacando. Nos está aquí animando una discusión. Por lo menos me está invalidando. Me está invalidando, exactamente. Entonces, parten de cosas muy bajas, con una puntuación de 0.1 en el software que nosotros utilizamos, hasta el 0.9, que ya son insultos, ataques directos a una persona. Ya grotescos ya. Grotescos, claro. Y hay de eso también por parte de políticos. Ahora, hay una salvedad que son los mensajes de odio, que son ya ataques... A otro nivel. A otro nivel. Hay políticos que ejecutan mensajes de odio que están al límite. No podríamos decir que hay mensajes de odio directamente, sino que hay algunos mensajes que están al límite. ¿Y en serio te sorprende, Nico? No, no. Lo que pasa es que quiero saberlo desde el punto de vista de este estudio y las características de él, que está disponible. ¿No se puede leer? Sí, sí, se puede ver en la página de Chile 21. Ahí se puede descargar. Ahora, lo interesante aquí... La metodología, todo. La metodología, todo. La metodología, brevemente, lo hicimos descargando las cuentas de políticos, de la Comisión Experta y de miembros del Consejo Constitucional. Analizamos todo el periodo de campaña constitucional, ¿cierto? Desde noviembre hasta el plebiscito. Y lo sometimos al escrutinio de programas con inteligencia artificial, entrenamiento del lenguaje... No solamente buscan la palabra clave, sino que también interpretan un poco. Claro, también buscamos algunos hashtags asociados a la campaña, los más neutros, a favor, en contra, etc. Y capturamos también cerca de 15.000 mensajes de usuarios no políticos, de usuarios en general, y más de 12.000 mensajes exclusivamente de políticos, y los comparamos. ¿De cuándo a cuándo fue, perdón? Desde noviembre, el 3 de noviembre al 17 de diciembre. Y en este minuto de conversación, lo que todos esperamos, el top 10 de los políticos que más generan... El top 10 de los políticos, en realidad hay 15, hicimos una lista de 15. Chuta. ¿Cuáles son los políticos más tóxicos de Chile, según el estudio de Chile 21? Según nuestro estudio, en primer lugar está Sergio Bubadilla, que tiene incluso mensajes que están al límite de lo que podríamos considerar odio. O sea, aquí yo estoy viendo uno que va con garabato... Son groserías de alto calibre, en contra del presidente de la república, en contra del mandatario de otro país... De oposición, en fin. Ok. Bubadilla, puesto número uno. ¿Pasa violita, Bubadilla? No. En Twitter no, en Twitter no, pero en la parte sí, es verdad. Puesto número dos, Teresa Marinovic. ¿Ya? Ok. Ya, no te voy a preguntar por detalle. ¿Puesto número tres? Está Iván Moreira, está también Gonzalo de la Carrera. En quinto lugar está Hugo Gutiérrez. Aparece por ahí también. Aparece por izquierda. Pero la mayoría de los quince son, la mayoría son de derecha. Mira, nueve de los quince son de derecha y el resto se reparte por diferentes. Ahora, lo interesante es ver la consistencia y la cantidad de mensajes que tiene cada uno. O sea, nosotros vimos que entre Bubadilla y Marinovic se dispara la cantidad de mensajes tóxicos respecto al resto de los... de la muestra, digamos. Entonces, ahí hay que hacerse verdaderamente una... una... una pregunta. Porque estamos hablando de una cantidad, cerca de quinientos mensajes tóxicos. Incluso si uno va más allá, porque analizamos desde septiembre, tenemos un bonus que viene... que viene luego. Y vemos que hay un... se dispara. Si uno ve de septiembre a diciembre, Bubadilla tiene más de dos mil mensajes. Y si vamos más atrás, hay tweets que envejecen muy mal. No, pero... pero interesante porque los procesos electorales los hay... alimenta más. Que está constantemente alimentando odio de manera sistemática y que se dispara del resto de los... de los políticos. Entonces, aquí hay una política de lodar el lenguaje, de crispar el... el espacio. Sistemático. Sistemáticamente. Muchas gracias por esta conversación. ¿Dónde la podemos conversar? Y para retirarnos del aire. Chile21.cl, ahí pueden descargar el estudio, está disponible. ¡Tiempo! Gracias por decir... Gracias a los compañeros de Clave Morse. Seguimos a continuación con Radio La Clave. Gracias, Rodja. Gracias, querida Frank. Chao. Chao, Daniel. Que estés bien. Chao.